El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito aprobó una jurisprudencia de rubro, sociedad conyugal, efecto sobre los bienes que le integran cuando uno de los consortes abandona el domicilio conyugal injustificadamente en términos del artículo 196 del Código Civil de la Capital. Se precisa que el abandono injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges genera cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezca, mismos que no podrán reanudarse, salvo por convenio expreso, lo que implica un perjuicio patrimonial para el cónyuge que abandonó el domicilio de la sociedad conyugal, por lo que no podrá participar del fondo social ni adquirir el dominio sobre los bienes obtenidos por su consorte, mientras que el abandonado sí podrá seguirse beneficiando del dominio de los bienes que su consorte integre a la sociedad conyugal, pues no existe disposición que diga lo contrario. Este beneficio continuará hasta que concluya la sociedad conyugal, ya sea por voluntad, divorcio o muerte. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.